Las excavadoras tienen un nivel cuando usted va a trabajar en el río donde haya agua un nivel máximo al cual se debe permitir de que llegue el agua para que no vaya a ocasionar daños en la excavadora, no se le vaya a apagar, no vaya a ocurrir un corto, no vaya a tener problemas esto es lo que indica el manual y esto es lo máximo que he llegado yo en una excavadora sobre el agua al máximo nivel que la ha dejado subir sin tener ningún riesgo vamos a ir a tres puntos, el primero es lo que indica el manual que indica el manual en las excavadoras hasta donde se puede dejar llegar el agua el manual de las excavadoras indica que la parte máxima donde usted puede dejar subir el agua cuando trabajamos en un río o laguna, bueno, agua, de que haya agua es a la mitad del carril superior, independientemente de la excavadora de 20 toneladas, de 30, de 40, de 50 toneladas, dice en la mitad de los carriles superiores ahora, eso es lo que indica el manual, hasta donde le ha llegado maquinaria pesada mil trabajando bueno, una vez cruzando un río, me tocó cruzar el río, estaba creciente y llegó hasta los números pero no es recomendable muchachos, porque pudo haberse apagado la máquina por el mismo... bueno, algo como cuando yo trabajo con las máquinas, las máquinas tienen una manguerita que sobresale que es el de fog el motor, yo cuando trabajo en río, yo lo que hago de esa manguera es recogerla que quede alzada, porque esa en esta misma salía como, haga de cuenta, de aquí hasta aquí como unos 4 días, entonces cuando usted trabaja aquí a borde de cabina el respirador, el que, el de fog el motor, diésel, queda bajo el agua entonces es bastante peligroso, entonces yo lo que hago es recogerlo, yo lo tengo ahí amarrado yo lo recogí y lo dejé como hasta por acá, entonces esa vez que yo el agua me llegó hasta acá, hasta los números el de fog, bueno, en esa máquina yo realmente lo había cortado, yo lo había cortado ya tiempo atrás porque yo cuando trabajé un río, lo primero que hago es eso, en esta máquina solo lo que lo tengo es amarrado solo lo tengo recogido, en esa máquina, como ya llevaba años, con esa máquina antes yo lo que hice fue, lo corté el de fog viene desde arriba y baja hasta bien abajo, pero en algunas máquinas viene ya recortado entonces yo simplemente lo recorté más o menos a esta altura entonces, lo máximo que, digamos, en una situación, o sea, no todas las veces, no se puede hacer eso porque es peligroso de que llegue el agua a la venta viola del motor y eso es de pasta la que es como una helice, como un ventilador, la venta viola, ¿vale? y se puede partir, o si el de fog, como les explico, el viene siempre salido yo porque lo recojo, pero usted puede trabajar sin problemas en una escabora dejando llegar el agua hasta acá hasta el borde de cabina ahí, ahí se trabaja normal, relajado, no pasa nada el manual indica que la mitad de los carriles yo tengo varios videos trabajando en río donde yo trabajo todo el día, ahí, a borde de cabina no pasa nada de, eso sí, lo que les digo, muchachos, es recomendable muchas escaboras trae el de fog salido unos 4 dios más o menos, hay el que aquí por la mitad, debajo del motor entonces yo en esta máquina lo tengo recogido entonces uno lo recoge y él queda levantadito y ya pero entonces cuando el de fog está, si salió como unos 4 centímetros de acá del borde de la máquina entonces queda en el agua entonces uno lo recoge y ahí sí puede trabajar a borde de cabina y no pasa nada bueno, muchachos, entonces aquí finaliza un video más de maquinaria pesada experiencias y vivencias como operador de maquinaria pesada, muchachos dudas o herencias ahí en los comentarios Dios los bendiga, nos vemos en un próximo video espero que los videos de maquinaria pesada mil les esté llevando bastante información, muchachos entonces, es la buena para todos recuerden compartir, compartir y dejar like, muchachos